¿Quién tiene la culpa de haberte querido? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro carnal si fueron tus ojos o fueron los míos los que se encontraron para padecer? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro carnal si fueron los míos los que se encontraron para padecer? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro carnal si fueron los míos los que se encontraron para padecer? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro carnal si fueron los míos los que se encontraron para padecer? ¿Quién tuvo la culpa de nuestro carnal? 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 Gracias por ver el video